Hola, buenos días maestros y compañeros, aquí les voy a presentar mi video del proceso para mi trabajo ideal. Hola, soy Luis Están, Manuel de Reyes, y les hablaré sobre el proceso de mi trabajo ideal. Buenos días profesor y compañeros, en este video les hablaré sobre el proceso que usé para llegar a mi trabajo ideal. A mi me gustan mucho las matemáticas, y también soy bueno en ellas, entonces creo que voy a estudiar una ingeniería. Ah, y también me gustan mucho los carros, entonces voy a estudiar una ingeniería mecánica, sí. ¿Qué hace ese vagón? ¿Por qué ese chavo se me quedó viendo feo? ¿Y por qué tiene ese Sonic? Bueno, no importa. ¿Qué voy a estudiar? Pues dicen que soy bueno en mate, física, ya sé, voy a estudiar una ingeniería, pero ¿cuál? Ingeniería industrial. ¿Qué está haciendo ese chavo con ese bebé? ¿Qué está haciendo ese vagabundo mirándome feo? Bueno, voy a pensar que quiero estudiar para no estar como él. Soy bueno en dibujando, y dicen que soy bueno en matemáticas. Pues yo digo que estudiaré diseño industrial. Sí, es lo que más me gusta, quiero dibujar. ¿Qué es ese chavo con ese Sonic? ¿Acaso es su bebé? Bueno, no es mi problema, seguiré caminando. A ver, primero tengo que investigar cómo está esta carrera en el futuro. Aquí está. Aquí dice que está muy bien en el futuro porque acaba de empezar. Y dice que casi no tiene competencia. Entonces creo que me irá bien. Sí, voy a estudiar esto. Sí. Sí. Bueno, voy a ver si esta carrera tiene mucho futuro. Pues sí, aquí dice que tiene mucho futuro porque prácticamente puedes trabajar en casi cualquier cosa. Gracias a los estudios que maneja. Y aparte, este estudio es muy solicitado. Sí, voy a darle a este. Bueno, vamos a investigar esta carrera. Veremos si tiene futuro. Aquí sí tiene seguimiento y no tiene mucha competencia. Aquí sí puedo ser exitoso y se puede llegar a tener un buen puesto. Bueno, yo creo que elegiré esto. Sí me voy por esto, además que es muy barata y se ajusta a mis horarios. Además de que es lo que me gusta y lo que en verdad quiero. Ya, creo que sí puedo tener un buen futuro en esto. Es lo que me hace feliz. A ver, ahora tengo que pensar en dónde lo voy a estudiar. Las opciones son la Universidad Autónoma de Nuevo León y la UDEM. Aunque también está la Universidad Tecnológica de Puebla en donde puedo conseguir una beca. Pero la uni creo que es la mejor opción porque está aquí y es muy buena escuela y está a mi alcance. Creo que estudiaré ahí. ¿Dónde voy a estudiar? Podría ser en el TEC, pero ahí está muy caro. Pues, lo UDEM podría ser, pero también me gusta mucho el TEC Millenium. Pues, no sé. Ya sé dónde voy a estudiar. En la UDEM. No suelo pensar bien con el estómago vacío. Así que para despejar mis pensamientos, comer una banana. Sí, eso siempre me sirve. Bueno. Ya sé qué carrera quiero estudiar, pero no sé en dónde la quiero estudiar. Es en el TELUVM, UDEM, UR, TEC Millenium y Tecnológico de Monterrey. Este, bueno. En el TEC, está muy caro. En la UDEM, también. En la uni, no lo había pensado, pero ahí está más barato. Yo creo que me iré por ahí. Ya que sí tiene prestigio y además puede estudiar muy bien la carrera ahí. Y es mucho menos costoso. A ver, vamos a empezar a hacer mi currículum para entrar en mi trabajo ideal. Tengo que hacer mi ejercicio radiográfico con todo lo que soy capaz de hacer. Mis habilidades, intereses, experiencias, mis trabajos anteriores. Y así voy a poder llegar a trabajar en control de calidad en Audi. A ver si con esto me alcanza. Ya. Bueno, ahora tengo que realizar mi currículum para que así me acepten en mi trabajo ideal. Y lo que tengo que agregar es mi información personal. Información profesional, información profesional, los estudios que he llevado a cabo. Y datos básicos. Bueno, ahora mandaré mi currículum para enviarlo a las agencias de BMW Automotriz. Para que pueda ingresar al área de logística. Para esto te voy a llenar datos personales como edad, estatura, peso, fecha de nacimiento. Y otros datos como domicilio, teléfono, escolaridad, certificados y diplomas. Si tengo algunas alergias y padecimientos. Bueno. Sí, buenas tardes. Vamos a la audiencia de Audi. Y a la audiencia de Audi. Nos invitamos para la entrevista. ¿Qué? ¿Al chile? ¿Una entrevista? Sí, para la próxima. Para el trabajo de mis sueños. Oh, sí, 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 ahí voy a estar, sí. Muchas gracias. Bye. Ay, no sé qué voy a decir, estoy muy nervioso. Bueno, ya voy a entrar. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Qué estás? Sí. Miren, aquí está mi currículum. Perfecto. Déjame lo ver. Vamos. Oh, me llegó un correo. Vamos a ver. No es cierto, me aceptaron. Bueno, bueno, iré a la entrevista primero. Buenas tardes, ¿es usted, señor Herrera? Sí, mucho. Lo estábamos esperando. Tome así, por favor. Gracias. Tiene un buen historial. Y por lo que puedo ver. Y por lo que puedo ver es usted, un caballero muy apóstol. Nos va a ser muy útil aquí. Gracias. ¿Qué? Ni de chiste. Ni de chiste. BMW. Estimado Morrison. Le informamos que su solicitud ha sido aceptada. Venga a la junta mañana a las dos y media. Necesito arreglarlo. Eso me lo enviaron ayer y faltan dos horas para que sean las dos y media. Debo darme prisa. Voy a estirar muy rápido. Estimado. Serial. Este atuendo va muy bien con mi personalidad. Serial. Estoy muy intuosinado por contestar. No, jefe. Daré lo mejor de mí y seré yo mismo para impresionarlo. Sí, buenos días. ¡Guau! Usted me cae muy bien. Soy Morrison Ibarra y vengo por la solicitud de empleo. Gracias, señor Ibarra. Creo que tienes muy buenos estudios. Creo que eres el afortunado de ser el dueño de este puesto. Eso es todo, amigos.